El tiempo de recibir, se lee claramente en la parte inferior en francés, le destin, significa el destino. Este es el momento en el que estamos recibiendo todo el conocimiento, toda la abundancia, toda la prosperidad, todo el amor, toda la salud, todo lo que la vida quiere para ti. Por eso es momento de extender la mano. Ese es tu destino, aún cuando se vea que se ha desquebrajado y el tiempo ha pasado, ha dejado grietas, ha dejado cicatrices, ha dejado impactos en tu vida, es la propia historia que has tenido, es todo lo que tú has vivido, son las huellas de tu vida. Sin embargo, tu destino es la abundancia, es la prosperidad, es el amor. Muchas gracias.